El gobierno tiene en su agenda ese posible cambio de uso horario, aunque por ahora sin fecha para abordarlo. En el caso de la diosa, cambiar los relojes no sería hasta antes de 2020. Y siempre que lo aprueben los estados miembros de la Unión Europea y la Eurocámara. Muchos expertos creen que su impacto sería más de hábitos cotidianos, pero no a nivel económico. Y en deporte, Rafa Nadal vuelve a demostrar que sigue siendo el número uno del mundo. Y por ahora seguimos con el llamado horario de Berlín. La otra cuestión, además de si dejamos de cambiar la hora en marzo y octubre, es si decidiríamos cambiar de uso horario. En ese caso pasaríamos a tener el mismo que de Canarias. Nos iremos en directo a las islas, pero antes vamos a Alemania. Miguel Ángel García, los alemanes han sido los que más han participado en la consulta que ha generado todo ese debate, ¿no? Bueno, pues el posible cambio de uso horario supondría igualarnos con muchos de los países del hemisferio norte, al menos en cuanto a la hora de salida del sol. Albert Barriol, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, bueno, hemos preparado... Hoy Rajoy no ha estado, pero Casado ha desvelado que se ha reunido con él esta misma mañana. Galicia ha sido el lugar elegido por el presidente del Partido Popular para anunciar las fechas de la próxima Convención Nacional del Partido, María Blanca. A pocos kilómetros, también en Galicia, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha participado en el inicio del curso político de los socialistas gallegos. Carmen Calvo ha insistido en que nadie va a romper el marco constitucional y apela al diálogo en Cataluña. Quintorra, además, ha anunciado un otoño en Cataluña lleno de acontecimientos en referencia al juicio a los líderes independentistas encausados. ¿Qué ha dicho Lourdes Bayari? Tras la decisión del gobierno de retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Abusos Policiales del País Vasco, sindicatos policiales y de la Guardia Civil han mostrado... Último acto estival del Rey. Antes de volver a su actividad habitual, don Felipe participa por primera vez en la Copa del Rey de Barcos de Época y Clásicos en Menorca. Bien, pues esta sentencia cierra el camino a Lula, a la presidencia de Brasil por tercera vez. La defensa del exmandatario ha anunciado que recurrirá a la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Mientras se resuelve su futuro político, el Partido de los Trabajadores apuesta por el vicepresidente. Estados Unidos da hoy su último adiós al senador republicano John McCain antes del entierro de mañana. En las últimas horas, ciudadanos y líderes... Cambiamos de escenario. En Marruecos, el líder de las protestas del RIF anuncia una huelga de hambre indefinida para denunciar las torturas y humillaciones que sufre en la cárcel. Nasser Zafzad, una figura carismática en esta región, cumple una condena de 20 años por atentar contra la seguridad del Estado. Las ventas se han disparado porque a partir de hoy mismo cambia la forma en la que se mide el consumo y emisiones de los coches. Se trata de un nuevo protocolo europeo, mucho más exigente y que dará datos más reales. Aunque el gobierno ha aprobado una prórroga hasta 2021, sus efectos hace tiempo que se notan en concesionarios y en desguaces. Es otra medida europea que entra en vigor. Desde hoy, 1 de septiembre, dejan de fabricarse las bombillas halógenas para apostar por sistemas de iluminación más eficientes y también más sostenibles, como las luces LED. En Sils, en Girona, los Mossos de Escuadra investigan la muerte de una mujer de 64 años que ha aparecido envuelta en plásticos en el garaje de su casa. Los vecinos... Es uno de los festejos taurinos más emblemáticos de la temporada. Con más de 50 años de historia, la corrida goyesca de ronda siempre despierta una gran expectación y esta tarde aún más. Junto a Morante y Cayetano, que reaparece, hará el paseillo el torero del momento. Hablamos de Andrés Roca Rey. Triunfador en la mayoría de las plazas, el diestro peruano hace balance en Televisión Española de una temporada espectacular. Son niñas jugando con la poesía en el Festival Bois Bif de Toledo. La cita que llena de versos los rincones de la ciudad y que atrae a unos 10.000 turistas. Se fija también este año en la poesía para niños. Una gran cuenta pendiente, digamos, en la formación de los más pequeños. Hoy con un U2 que arrancaba anoche su gira europea en Berlín. Una gira que les trae a Madrid y les va a traer el próximo 20 y 21 de septiembre. Tome nota que promete ser espectacular con todo lo que hacen. Volvemos como siempre a las 9. Pasen una muy buena tarde.